Ardiente y Martinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y nos trasladamos imaginariamente al Chaco Pensamos en esa zona tropical Y los vecinos, los animales vecinos que tiene Una monita carayá, según escucho por ahí Porque les cuento Membo Giardinelli tiene un programa de radio A las siete y media de la mañana De lunes a viernes en Radio Caput Y como yo no tomo las cosas como competencia Sino como compartir los mismos lugares Para difundir las mismas ideas Quiero decir, distintos lugares Para compartir las mismas ideas Me pone contento y lo felicito Como lo felicito que cada lunes Nos ayude a comprender Qué pasa con la realidad Y qué pasa con el canal Magdalena ¿Cómo le va a Membo? ¿Qué tal Pico? Qué gusto escucharte como siempre A tus órdenes Acá estamos Bueno, estuve leyendo tu nota Que recomiendo A los oyentes que la busquen en Página 12 Insistiendo con el tema del canal Magdalena Que por más que se digan cosas Los tiempos se acortan Y si no, creo yo, si no forma parte de un proyecto nacional Donde no incluya a Massa como presidente o candidato Puede ser que algo se avance Si no es imposible Porque hay que decirlo Quien maneja el Ministerio de Transporte Es Sergio Massa Y Sergio Massa Y Sergio Massa fue quien participó con Meoni Del decreto 949 Y hasta el día de hoy no ha sido levantado Y tampoco le interesa a ese sector del gobierno Del FDT Hacer el canal Magdalena Así que Membo denuncia ahí No a Massa Eso me hago cargo yo Si a toda la presión interna Adentro del gobierno Para que el canal Magdalena Finalmente no se realice ¿Se realiza o no se realiza? ¿Qué decís vos, Membo? Bueno, en realidad El país tiene que hacerlo La República Argentina tiene como deber De supervivencia Y en ese sentido No son materias opinables Son materias que hay que hacerlas Porque hay que hacerlas, claramente Algo que sucede, claro Y esto es parte de la política cotidiana de la Argentina Es decir, hay mucho interés oculto Acá que yo estoy tratando De exponerlo de alguna manera No solo yo Somos muchos los que estamos trabajando Si hay algo que a mí me tranquiliza Y de ninguna manera me hace pensar Que tiene sentido seguir la lucha Es que cada vez hay más gente Que se da cuenta de esto Es como si, digamos La visión que hemos tenido Vos inclusive también Y muchos compañeros y compañeras Es soberanizar la vida política argentina Yo creo que nuestro gran aporte Ha estado por ahí Yo soy un obsesivo De la soberanía Creo que las grandes naciones Las que uno admira Te gusten o no te gusten Desde los Estados Unidos A Rusia A China No sé Las naciones que guían De alguna manera O que dominan Digamos Hoy el pensamiento mundial En términos políticos Y económicos Son países que tienen Una conciencia De su soberanía Que es excepcional Y la Argentina La tuvo durante mucho tiempo De hecho Una de las grandes cosas Una de las grandes herencias Que tenemos De Juan Domingo Perón Se piensa lo que se piense Te guste el paso Te guste el dinero Pero Perón fue El gran promotor De la soberanía Como lo había sido antes En menor medida Hipólito y Rigollas Y por eso se lo recuerda En el siglo XX Como las dos figuras Más importantes De la política Bernácula Y en este sentido Yo creo que Yo creo haberlo advertido Que esto venía Venía caliéndose Con la asociación De gobiernos dictatoriales Con los anunces Con las idelas Con toda esa gente Con los Este La soberanía Perdió Perdió totalmente Vigencia Porque Porque fueron gobiernos Entregadores Fueron gobiernos hispanos Y cuando esto sucede En una nación Obviamente que se debilita También la conciencia Popular Y en este sentido Creo que Lo que venimos haciendo Y yo intento hacerlo Todas las semanas Todo el tiempo Es la misión Que digamos Que me he autoasignado Es decir Es recuperar La conciencia Y el orgullo De la soberanía La Argentina Tiene todo Para ser un país Orgullosamente soberano Y cuando esto sucede Tiene que cuidarlo Tan sencillo como eso La prédica Que yo vengo haciendo Es para eso Para crear Nuestra soberanía Y la soberanía Hay que cuidarla Sosteniendo La Enseñándola A las nuevas generaciones Hay que cuidar Todo esto A los chicos A los chicos Y chicas Que están Educándose Mal ahora Porque está Todo mal En el sistema También Los problemas Son indiferables En la Argentina Bueno Dentro de eso La soberanía Ocupa Mi opinión Y creo que Mucha gente Por suerte Yo estaba leyendo A su rato Los comentarios Que hacen Los lectores Siempre los leo Los comentarios De lectores Debajo De las notas Que vengo A veces Viendo que son Mejores Los comentarios De los lectores De mis propios textos Porque Digamos Lo que voy viendo Ahí es que De alguna manera Hay una Conciencia Cuando aparece Un troll De lo que Siempre Es fantástico Los mismos lectores Los sacan Y a mí me parece Que esta pequeña Esta pequeña Muestra Es significativo De que hay Una conciencia Creciente Hoy hay un orgullo Este Digamos Por la Un orgullo Soberanía Aunque la hemos perdido Tanto Pero hoy Cuando se reclama Malvinas También se está reclamando Soberanía Cuando hoy Se reclama El lago escondido Se reclama Soberanía Cuando se reclama El litio Se reclama Soberanía Hoy en día No digo que sea Mi obra Pero bueno Estoy muy orgulloso De haber contribuido Bastante con esto Y sigo en eso Porque creo que Digamos Yo quisiera Vos amoros Sabés Yo quisiera Tener poder Para hacer Muchas cosas En este país No lo tengo Si se la brilla De mis pequeñas posibilidades Por lo menos Voy a hacer prédica Me sale El docente Que he sido Toda la vida Yo la vi Y canta En ese maestro De alma De corazón Así que bueno Así que bueno En ese sentido Si puedo hacer Esta docencia Cívica Por la soberanía Del país Que amo Que me den Nuestra patria Bueno Hago Eso es todo Vos sabés que Me llevaste a pensar Y le digo a los oyentes Que Esta candidatura Que impulsa Mempo Giardinelli De su Como candidato A presidente Que tiene Para mí Un alto valor Simbólico Impotente Y potente Y ahora Quiero hacer Eje en lo último Que venís diciendo Digo Que lindo Si todos los políticos Entendieran La importancia De hacer docencia Desde una Precandidatura De una candidatura Y desde el gobierno En vez de caer Constantemente En el denuncismo Digo Que bueno esto Si tuvieran En vez de Formación De abogados Solamente O de Rosqueros O de Ingenieros Porque realmente La política Se está quedando En manos De gente Que Habitualmente No representa A colectivos Sino que representa A individuos Que litigan Digo esto Y entonces Esos manejos Se trasladan Si Y sumarle a los Economistas A la lista Que está diciendo No, no digo Sumarle a los Economistas Lo puedo decir Porque en realidad Desgraciadamente La política argentina Se ha venido Concentrando Cada vez más En Formas De Como diría De Formas Sectoriales De gremios De alguna manera Vos mismo Lo hacías La política Hoy son abogados Son Economistas Son Técnicos Son Que están muy bien Y el conocimiento Y el saber Es importante Pero Pareciera que lo hacen Todo Olvidándose De una cosa Tan sencilla Tal como Los Empeñaban El amor A la patria Y el amor A la patria Se traduce En la defensa De la soberanía Es como Dos más dos Son cuatro Y esto Es lo que hay Que recordarlo Parece mentira Pero hay que Recordarlo Es decir Que sentido De soberanía O de amor A la patria Yo le puedo Creer No voy a Poner nombre Pero A la gran La gran mayoría De los dirigentes Que hoy están todos Desesperados por un puesto A ver si hay un ministerio Si colocan a Pirulo En el puesto tal O a Medieche En el puesto cual O a ver Si negociamos esto Yo te doy Vomidad Todo esto Que ha envilecido A la política argentina Y no solo Por causa De los políticos Sino también Por la responsabilidad De las dictaduras Que forzaron A hacer esto También Y hicieron Una pésima Pésima Sembradío Entonces bueno Todo esto Es muy complejo Y yo lo que quisiera Poder colaborar En el sentido No tengo Ninguna Locura Por ser Presidente De la República Pero no voy a negar Que me encantaría Hacerlo Para poder Tener La posibilidad Y el poder Para cambiar La infinidad De cosas Ahora mismo Estoy escribiendo Una especie De Que no voy a pasar Esta semana Seguramente Es una especie De Del listado De cómo Cómo Se puede Reconstruir La patria Simplemente Con medida Que hay que tomar Y por qué Y cómo Y no es tan difícil Bueno Para mí Es lo que he trabajado Todo el tiempo Es un trabajo Interactual También tiene que ver Con la escritura Que es mi oficio Que sí Bueno El tercer docencia Eso quería Eso quería Resaltar De lo que vos Decías Y decís Que es la docencia Yo pensaba Mientras te escuchaba En las veces Que lo escuchaba A Chávez O lo he escuchado A Fidel Castro O al mismo Perón Explicaban Lo que había que hacer Y por qué Había que hacerlo El otro día Tuve la suerte En la feria del libro De escuchar A Cholvis A Pepe Batella Y a Eric Calcaño Hablando de la Constitución Del 49 Sobre la que vos Hacés eje siempre Y la explicás Muy bien Y era importante Escuchar eso Diciendo En esa Constitución Estaba el pueblo Después hicieron Constituciones Donde el pueblo Desaparece Y juegan Nada más Que los poderes Aparentemente Reales Y eso hay que Explicarlo Si no nos entiende No se puede vivir Denunciando Que un melenudo Tarado Dice boludece Y nosotros tenemos Que estar discutiendo eso No, nosotros tenemos Que decir Lo que queremos ¿Qué queremos? Una nueva Constitución Bueno, ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que decir? Bueno, la La mesa del otro día En la que yo No pude asistir Pero sí Digamos Yo me considero Un discípulo De Jorge Cholvis Jorge Cholvis Es una figura Extraordinaria De la Argentina Sobre todo Porque es más serio Es más profundo Y el mejor Conocedor De los delincuentes De una Constitución Nacional Y la defensa Que él ha venido Sosteniendo Durante décadas Porque es un hombre Grande Mayor Y la defensa Que ha hecho Y la La pedagogía Que ha desatulado Para que se entienda Cuál es la salida Constitucional Que tiene la Argentina Y que es una sola Si hay que reponer Esa Constitución De 49 Porque fue la última Constitución Legal Que tuvo la Argentina Todo lo que se hizo Después Está Estaba Viciado De realidad Porque La Constitución Toda Constitución Solo puede ser Reformada Por sí misma Y digamos Y por los mismos Por los mismos Modos Que ella misma Que cada Constitución Presqueba Y esto fue Lo que se contó Cuando eliminaron La Constitución De 49 Y esto fue El hecho más violento De la historia argentina Fue el 16 de junio De 1955 Cuando La Fuerza Aérea Argentina Y la Marina También La Marina Este Que tenía Que tiene siempre Su Fuerza Aérea Bombardearon La Ciudad de Buenos Aires Bombardearon La Ciudad de Buenos Aires Mataron Centenares De ciudades Al mediodía Al mediodía No Ese Ese hecho Es de una Gravedad Y lo han tapado Lo han querido tapar Durante años Nosotros lo estamos Tapando Bueno ¿Qué significó Ese bombardeo? ¿Qué significó? Significó Eliminar La Constitución En 1949 Porque para eso Lo hicieron Se habían dado cuenta De que no tenían Modo De modificar Esa Constitución Porque no Tenían votos Entonces Como no lo iban a hacer Por eso Hicieron Lo que ellos llamaron La Revolución Libertadora Que se apuntan Un crimen Masivo Bueno A partir de ahí A partir de ahí Todos los ¿Cómo decir? Los intentos O las reformas O las nuevas Constituciones Que fueron Apareciendo Fueron circunstanciales Fueron de coyuntura Incluso la última Que se fue Que está vigente Que era De 1994 ¿Noventa y cuatro La de Afonso y Mene En realidad Están todas Viciadas En unidad Porque ninguna Ninguna surgió De el natural Desarrollo De las Constituciones Que bien o mal Empezó con la De 1853 Siguió en 1866 Siguió en 1898 Es decir Tenían un proceso Y el último El último Proceso legal Fue el de 1949 Que fue una Constitución Extraordinaria Bueno No hay otro camino No hay otro camino Que volver a esa Constitución Hay que restablecer Hay que restablecerla Democráticamente Esto es por el voto Popular Por eso hay que hacer Esta pedagogía Sí Yo creo que es clave Y vos sabés que El otro día No sé si yo Lo sabía O me lo olvidé O qué sé yo Pero Cholvis En su Relato Contaba Que Lonardi Después de dar el golpe Y La Corte Suprema De Justicia Del golpe Del 55 Juran Por la Constitución Del 49 Que dura Varios meses Hasta que Rojas y Aramburu Después de Echarlo a Lonardi Por un bando Militar Derogan La del 53 En abril Del 56 Hacen eso Si el 23 De abril Del 1956 Pensar Fíjate Que es la concatenación La Constitución Del 49 Es la que Realmente Genera Más reacción Entre los sectores Supallos Entreguista Y antisoberano Bueno A partir de ahí Fíjate Del 49 El salto Está El primer intento Golpista Es de 1953 En el 53 Después que muere Eva Perón Y que lo encabeza El primer viejo En cambio Después En el 55 Es el bombardeo A la ciudad Junio del 55 Y menos de un año Después Ya cuando son Gobiernos A partir De que toman El gobierno El 16 de septiembre Del 55 En abril Del 56 Y 5 o 6 meses Después Es cuando Directa Liza Y así Formalmente Anulan Todo Y generan Y lo anulan Por un mando Revolucionario Efectivamente El mando Revolucionario El 23 de abril Del 56 Y es tremendo Es vergonzoso El Además Para seguir El hilo histórico Es que a partir de ahí Los gobiernos sucesivos Todos los gobiernos Empezando por el primer gobierno Constitucional O digamos Disque constitucional Que sigue a esto Que cuando gana El 1858 La selección De a los fondis A partir de ahí El mismo fondis Y todos Los demás gobiernos Todos los demás gobiernos Todos Absolutamente todos Incluso los gobiernos Perolistas Todos Admitieron Dieron por bueno Esa anulación De la constitución Del 49 En el año 56 Porque pudieron Y debieron Haberla Haberla cuestionado Y haberla A ver Que tenían que haber hecho Cualquiera de los gobiernos Todos los gobiernos Lo que debieron hacer Es reponer La constitución Del 1949 Lo que dice Cholvi Y decimos nosotros Es exactamente eso El camino De solución De la Argentina Pasa en primer lugar Por restaurar La constitución Del 1941 Después si no les gusta Podemos hacer Una nueva constitución Pero a partir De un proceso Se nos cayó Federico Se nos cayó Hola Así es Néstor Se cortó la comunicación Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Si lo retomamos Para terminar Ahí estamos Ahí está el amigo Dimare Tratando de conectar A Mempo De nuevo Estamos hablando Justamente Con Mempo Giardinelli De la constitución Del 49 Un escándalo Un escándalo Porque fue votada Participaron Todos los sectores El radicalismo Que se opuso A muchos artículos Pero votó Adentro Del parlamento De la constituyente Hubo De distintos sectores Y eso fue derogado No inmediatamente Sino en el 23 de abril Del 56 Varios meses después De dado el golpe Reponiendo La constitución Del 53 Haciéndole Un agregado Del 14 bis Que encima Como dice Jorge Cholvis No respeta Ningún gobierno Ni los nuestros Lo que dice El 14 bis Con los derechos De los trabajadores El derecho A la cogestión Y el derecho A participar De las ganancias De las empresas Es constitucional O sea Hay tantas leyes Que poniéndolas En vigencia Podemos cambiar Muchas de las cuestiones Que se viven hoy En la Argentina Que realmente Nos avergüenza A veces De quienes Nos gobiernan Bueno Mempo Simplemente A hacer Como un pequeño Apunte aquí Que el 14 bis Que es de 1957 Fue una mini Reforma Constitucional Que inventaron Para poder Legalizar Digamos No los dictadores Y cuando hacen eso Ni se atrevieron A eliminarla Completamente Al artículo 14 De la constitución En 49 Que en realidad Era un artículo De un nivel De progresismo Extraordinario Y no pudieron Derogarlo todo Abrontar Y lo pizcarrajearon Un poco Para seguir Mientras destruirían Todo lo demás Que había Hecho El terrorismo Que fue la mejor parte El terrorismo Que también puede tener Su historia negra Nadie deja de tenerla Pero Al servicio De una sociedad De un pueblo Trabajador Y demás Hay que tener Mucho cuidado Con estas cosas Y no Estoy bien Así estamos Bueno Bueno Mempo Muchísimas gracias Te pedimos disculpas Por la interrupción Pero bueno Seguimos adelante Y nos volvemos a encontrar La semana que viene Como todos los lunes Me encanta Cuando vos dispongas Siempre Y a tus órdenes Y saludos A todos por ahí Un abrazo Chau chau Muchas gracias